mornitos mornitas bienvenidos aquí un nuevo tutorial vale en este caso os voy a enseñar los errores de windows vale cuando no puede completar la instalación os voy a enseñar varios métodos en un mismo vídeo de todos los métodos que he subido al canal pues los voy a juntar algunos ya algunos que ya son repetidos más otros nuevos vale para que podáis solucionar el error de windows no puede finalizar la instalación vale vamos a ello chico vale como ya habéis visto vale este vídeo tutorial es feliz en su momento vale y esta solución a día de hoy sigue funcionando esta solución vale os la voy a enseñar cómo se hace vale justo aquí cuando estéis instalando el sistema operativo y os aparezca este mensajito de aquí de windows no puede finalizar la configuración del sistema para intentar renaudar la reinicia el equipo vale para hacer eso tenéis que presionar la tecla de shift más f10 vale vale una vez presionáis la tecla de shift más f10 escribís regedit vale o sea sería imaginaos que estáis aquí estáis en esa pantalla vale lo voy a abrir yo vale escribís esto regedit en mi caso a vosotros no va a salir esto vale una vez que estéis aquí en esta pantalla buscáis la ruta está vale le dais a hay local machine desplegáis el system desplegáis la de setup y desplegáis la de status vale una vez estéis aquí presionáis aquí en shift complete un y le dais aquí vale dos veces clic de clic izquierdo vale a mí en mi caso me sale el número 3 vale vosotros no deberéis de cambiar al número 1 o al número o a dependiendo vale si os sale el número 1 pues lo ponéis al 3 si os sale el 3 pues ponéis número 1 y así sucesivamente vale chicos vale en mi caso no lo voy a hacer vale vale una vez que ya hayáis hecho lo de los numeritos y tal reiniciéis el equipo yo debería de haber solucionado vale vale el siguiente modo que os voy a enseñar va a ser mediante comandos vale en cuando en cuanto llegue a esta ventanita del control de windows no puede finalizar la configuración del sistema tal 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 reinicia el equipo vale perfecto tenéis que presionar la tecla de shift más f10 vale chicos en este caso lo voy a demostrar vale en mediano con este comando vale perfecto una vez aquí tenéis que escribir este comando vale p de barra invertida hacia la izquierda que para poner la barra invertida se escribe con al gr más la tecla de al lado del número 1 a la izquierda vale le daríais a enter y luego escribiríais barra invertida windows barra invertida a la izquierda otra vez existen repuesto susten existen barra invertida a la izquierda y luego escribiríais o b vale le daréis vale una vez que le deis a enter luego escribiríais m s o o b y le daréis a enter vale una vez que le deis a enter ya escribís exit salís reinicie el equipo y ya con estos debería de funcionar vale chicos yo os aconsejo que primero hagáis la primera la primera solución ahora hagáis esta si no sirve después hacer porque windows 7 windows 10 cambia mucho el sistema de las opciones de recuperación vale ahora voy a enseñar método de windows 10 también aunque estos métodos también sirven para windows para windows 10 también chicos y si tenéis alguna duda repito dejarlo en la cara de la bandeja de comentarios vale tener en cuenta que esta solución si queréis si os sale mal y lo vais a volver a instalar el sistema operativo tener en cuenta que si no queréis perder los archivos no los vais a perder en el gestor de discos nada que estéis ahí adentro si no formateáis el disco duro no perdéis los archivos si por ejemplo formateáis el disco duro así que los perdéis pero si le dais directamente en el gestor de discos al volumen le dais al siguiente directamente no lo perdéis vale ahora voy a enseñar otro método vale para los que no estáis utilizando también windows 10 vale los de windows de todos modos en windows 10 también sirve este método la parte de windows 7 etcétera windows 8 también sirve vale pero voy a enseñar este otro método para windows 10 vale que tengo aquí esto vale perfecto en este caso y el tercer método sería cuando os apareciera esto tendréis que apagar el equipo de tres veces apagarlo mal vale para que os salgan las opciones de recuperación de los chicos o sea os tendrían que aparecer estas opciones vale si os da la opción cuando os metáis aquí en opciones avanzadas avanzadas de reparación de inicio primero presionar esta opción ya como última opción ya tendríais que venir aquí le tendréis que dar a restablecer equipo vale esto en windows 10 vale chicos también hay otro método en windows 10 que una vez que estéis en él en el apartado este de aquí que pone windows no puede completar la instalación la bla 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 para para instalar windows en este equipo reinicie la instalación vale pues también hay otro método vale para este sistema vale tenéis que presionar la tecla de sí más efe 10 vale y luego cuando se os abre el tmd vale yo lo voy a abrir yo lo voy a enseñar está por aquí vale tenéis que escribir esto vale cd a ver si puedo hacer el copia y pega vale porque si no vale tenéis que escribir esto directamente vale tal 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 presionáis enter y una vez que presionáis enter tenéis que configurar una cuenta para la creación de un nuevo usuario y ya os debería de dejar acceder vale chicos para mí de todas las soluciones la la más efectiva de todas ha sido la primera y la segunda vale o sea esta primera de hacer los pasos estos sirven sí o sí y la segunda de los comandos que lo dejaré en la descripción del vídeo también sirve yo os recomiendo hacerlo por orden vale ir probando vale y seguramente uno os servirá yo sí y esto las he probado yo las he hecho en ordenadores y me han servido sí o sí si alguno tiene alguna duda dejarlo en la caja de comentarios vale chicos y si alguno tiene algún problema que se le quede la pantalla en negra o lo que sea y también tener en cuenta que este problema surge por el disco duro porque está estropeado vale poner el oído a ver qué tal suena el disco duro si es un disco duro mecánico vale probar a ver si la aguja suena mucho suena poco vale o suena clac 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 si es un disco duro sólido pues normalmente cuando un disco duro sólido está roto está roto vale como un pendrive vale así que nada espero que os haya servido de ayuda estas tres soluciones chicos en realidad te he añadido otra más y nada muchísimas gracias a todos y espero que os sirva bye bye y